Ya estamos en la Zona Norte. Gracias por usted estar aquí en Magic Bar. Le informamos que todos los sábados tendremos Campeonato Nacional de Karaoke 2016. Te invitamos a participar. Premios toda la noche para los de público oyente. Clasifican 5 a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke. Escucha el programa todos los lunes y jueves a las 4 de la tarde en 107.1 FM a cantar. Con tu voz te puedes ganar los grandes premios y ser una de las voces que va a representar a Magic Bar al Campeonato Nacional de Karaoke. ¡Ya estamos en la Zona Norte! ¡Contamos con tu talento! ¡Ya vas a estar en el Campeonato Nacional de Karaoke!